No es Fortnite, no es ARK y tal vez muchos juegos que te lleguen a la mente no están en el top 10 de los juegos más jugados hasta febrero de 2020 La respuesta a continuación Y nada señores, con respecto a esto de los juegos más jugados hasta febrero de 2020 Una firma, como siempre esta noticia yo la voy a dejar en los links de la descripción Sensor Tower recogió mediante estadísticas y eso y viendo los top de descarga Señores, el top 10 de juegos más descargados hasta febrero de 2020 Y como digo, no está Fortnite, no está ARK, no está juegos que uno pensaría que fácilmente estarían en este top Y pues simplemente no están Entonces si empezamos con el top 10 de juegos más descargados en la Google Play Como ustedes saben, en celulares Android Pues en primer lugar lo encabeza Monster Strike Yo nunca había visto este juego Segundo lugar, Coin Master Tercero lugar, Lineage 2M Cuarto lugar, Rise of Kingdom Aquí no vemos Hip Hop G No vemos Free Fire No vemos Call of Duty Mobile Quinto, no Sexto lugar, Garden Scapes Séptimo lugar, DBS Duck and Battle No conocí ese juego Octavo lugar, Candy Crush Saga O sea, un juego que lleva tantos años y todavía al día de hoy pues sigue siendo uno de los más jugados Noveno lugar, Free Fire Increíblemente, noveno lugar Un juego que yo hubiese pensado que tuviese la posición cero o uno Décimo lugar, Fate Grand Order No conozco ese juego Si nos vamos a App Store En primer lugar se encuentra PUBG Increíblemente, por fin Segundo lugar, Honor of Kings Tercero lugar, AFK Arena Cuarto lugar, Monster Strike Quinto lugar, Three Kingdoms Strategic Sexto lugar, Candy Crush Saga O sea, tiene mejor puntuación que en Google Play Séptimo lugar, Roblox Ese juego sí yo lo conozco Pero lo juegan mucho niños Es como la competencia de Minecraft en niños Pero ya ustedes saben Octavo lugar, DBS Duck and Battle Noveno lugar, Fantasy Westworld Journey Y décimo lugar, Clash of Clans Sí, Clash of Clans en App Store Un juego súper descargado Y está en el top 10 de juegos más descargados durante el mes de febrero Y en overall, o sea, ya sea la tienda de aplicaciones de Huawei La de Apple, la de Google El resumen es que en primer lugar se encuentra PUBG Con el juego más descargado hasta febrero de 2020 Segundo lugar, Honor of Kings Tercer lugar, Monster Strike Cuarto lugar, AFK Arena Quinto lugar, DBS DBC Duck and Battle Sexto lugar, Candy Crush Saga Séptimo lugar, Rise of Kingdoms Octavo lugar, Gardenscapes Noveno lugar, Coin Master Y décimo lugar, Pokémon GO Es increíble porque, por ejemplo, Pokémon GO No está en el top de juegos más descargados de la App Store Ni juegos más descargados de Google Play Pero en el overall sí Entonces, señores, increíble como no vemos ni Fortnite No vemos Call of Duty Mobile No vemos Asphalt 9 No vemos un Grand Theft Auto O sea, increíble Así que nada, señores, hasta aquí este corto videíto De el top de juegos más descargados hasta febrero de 2020 Como les digo, el link de la noticia va a estar en la descripción de este video Como siempre, no olviden comentar, suscribirse, dejar su like Y activar la campanita de notificaciones Para cuando yo suba un video, pues tú seas el primero en verlo So, check it out y hasta la próxima